¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Verónica Núñez Penichet. Buen día, buen día. Más Núñez que Penichet. Sergio Masté. ¿Qué tal? Muy buenos días. Panti. Panti. Buen día, buen día. Socios y amigos además, ¿no? Gracias a ustedes que nos reciben. Donde nos estén viendo los invitamos a desaminar cochinita. Pasa las tortillas primero. De verdad que la política es un tema muy significativamente cambiante. Fíjense cómo en un principio todo parecía revuelto, ¿no? Y de pronto empieza a haber luz. Pero una luz que muchos no distinguían. Métele, métele. Ya hay hambre. Ya hay hambre, sí, cómo no. Vamos del presente al pasado. Porque tiene mucho que ver ambas cosas. A veces creemos que el pasado lo significa todo. Nos estamos viendo bien. O sea, tenemos una buena transmisión. Yo supongo que estamos bien. El buen audio. Porque ya sabes que a veces hay fallas técnicas que no están en nuestras manos. Mientras... Sígueme, por favor. Adelante, adelante, adelante. Tiene que ser con gorda. Bueno, hay dos. Hay dos tenedores, mira. El gordito es lo mejor de la cochinita. Por eso estamos como estamos. Estamos bien. Sí. Oye, este... Vamos a empezar hablando de este famoso debate que hizo la Coparmex y a la que este... Pues algunos analistas, periodistas del Estado, pues criticaron, ¿no? Que... Desangelado. Que estaba desangelado. Que el formato no sirvió. Pero la Coparmex tiene experiencia en esos menesteres. Sí. Según el chavo que estaba conduciendo, tenía más de 50 debates a haber hecho a nivel nacional. Pero él mismo cometió muchos errores de... De apellidos. De apellidos, de nombres. Sí, pero... Es verdad, además parecía más un... Un conductor de programa de... De animación. Cien mexicanos, dijeron. Sí, exacto. Que de algo serio. Tal vez la idea era... Hacerla menos. Hacerla menos. Sí, pero... Aprovecho, provecho. Aprovecho. No podemos comer los tres al mismo tiempo, acuerdos. Tenía el deseo de hacer un... Pero nadie quemó en él. Estoy esperando que ustedes hablen para que yo pueda comer. Mira, este muchacho no se vio mal. Se nota que sí es profesional. Necesitas hablas. Yo creo que lo que hicieron fue un experimento. Para hacer algo más fresco. Para hacer algo más llamativo. Pero sin duda, por ser su primera experiencia, quizás en este formato, tuvo las fallas que... Que de alguna manera son muy críticas, ¿no? Son muy criticables, mejor dicho. Pero a mí en lo particular, el formato... Este de... Como un tipo mesa redonda. En donde estaban todos los candidatos viéndose entre sí. Es un muy buen formato. A mí una pregunta que me sorprendió. Yo no esperaba ver ese formato. Yo esperaba verlas así en filita, como... Como un vento lo han hecho en el año pasado. Que pudieran levantarse y caminar y desplazarse por todo el escenario o el podio donde estaban... Sí. Fue circular y sin duda alguna... Fue... Permitió que todas las personas que estuvieran en ese lugar participaran porque había bloques de... Sí, había distintos paneles en el... Exactamente. Pero... Sin embargo, yo creo que los candidatos no aprovecharon ese nuevo formato. No lo esperaban a lo mejor. Aquí los que estuvieron mal realmente, en su gran mayoría, fueron los candidatos. Porque... No aprovecharon el formato. No aprovecharon la coyuntura de salir y de exponer. Y... Sin duda alguna, aunque la Coparmex hizo un muy buen trabajo. A mi juicio, la Coparmex hizo un muy buen trabajo con el formato nuevo, innovador. Creo que... Que les faltó a los candidatos ser más frescos, ser más... Más espontáneos. Quizás hasta arrojados, ¿no? O sea, que se... Así es. Que enfrenten, confronten... Pero con... No fue un debate como tal. Claro. Fue una exposición. Pero no fue un debate como tal. No porque el formato esté mal. No, porque los... No es porque el formato haya estado mal, sino porque los candidatos... No saben debatir. No se salen de guión ellos. O sea, tienen un guión que ahí sale y... Su formato y ya. Muy acartonados. Muchos muy acartonados. Quizás Lesslie un poquito más fresca, más... Más... Este... Llevada. Aunque obviamente por ser joven debió haber sido un poquito más osada. Pero bueno. Al final de cuentas a ella... También le ponen guiones su propio equipo de campaña. Claro. Algo que hay que resaltar. No hubo... Lo que esperaban los electores. Que es el... La grilla. La grilla, por decirlo de alguna manera. Porque es lo que se dice en el argot político. No hubo... Esa agresión que se esperaba a Mara Lezama. La candidata de Morena. Es una agresión natural que se esperaba. Natural que podía haberse dado. Y... Y creo que... Que los... Muchos de los que estaban... Este... Cuestionando a los candidatos. No tuvieron también la suspicacia de hacer preguntas un poquito más sustanciales. ¿No? Por ponerte un ejemplo, el tema que estaba de moda porque recién acababa de surgir. Era lo del TECRO. Este... En donde sanciona a Laura Fernández. Nadie hizo. Y nadie hizo un comentario al respecto. Y creo que... Es muy valioso. Mira. Laura Fernández fue la que promovió... Que el Congreso aprobara... La violencia... Claro. De género. Política de género contra la mujer. O sea. Ella la promueve. Siendo creo que alcaldesa, si no me equivoco. Luego... Eh... Ella... Es la primera, creo que en esta elección... En donde pone una queja, una denuncia que no fue ante el... Ante el TECRO, sino que fue ante la Fiscalía. Contra... Eh... Creo que fue Mara Lezama, ¿no? O contra Morena. Contra Niño Verde y contra Mara. Contra Niño Verde y contra Mara. Y... Y resulta ser que ella ya tenía un antecedente de una queja anterior. Que le había puesto la Presidenta Municipal de Otompe Blanco. En la ciudad de Chetumal. En Suene Martínez. Entonces... Se... Se desahoga esta... Esta denuncia. ¿Por qué no se desahoga la de Laura? Porque no la puso ante el IECO. Claro. Por eso no se desahogó. Eso es un tema... A parte... Judicial. Lo judicializó ella de una manera... Diferente. Quizás lo que hizo ella fue una mague, ¿no? Entonces Laura Fernández Piña... Es sancionada por el TECRO. Y prácticamente le dan machetazo a caballo de espadas. Y a mí me gustaría ver a una Laura Fernández ofreciendo disculpas a la Presidenta Municipal de Otompe Blanco. Ella que es sumamente soberbia y petulante. Sí. Y lo digo porque la conozco personalmente. La conozco desde 1997. Y realmente a ver con qué cara va a ofrecer disculpas, ¿no? Sí, porque tiene que... Ante un medio de comunicación o redes sociales... Tiene que... En un lapso de siete días tiene que hacer esta... Claro. Disculpas públicas. Disculpas públicas. Pero aquí lo relevante es que ningún candidato en sí se hizo señalamientos directos sobre las deficiencias que han tenido en la función pública. Ese sí sería un buen debate. Un buen debate no sólo se da con propuestas que sean más relevantes unas que otras. Sino también se da con calificativos, obviamente no me refiero a groserías ni ofensas personales, sino calificar la función pública en la que se han desempeñado cada uno de ellos. Fue tocado pero muy tibio, ¿eh? Porque a Nibardo... O sea, Nibardo, por ejemplo, Nibardo tiene denuncias por malversación de fondos en Lázaro Cárdenas. Y nadie habló del tema. Nibardo perdió la reelección en Lázaro Cárdenas. ¿Por qué la perdió? Pues porque los electores no lo quieren. Y esa es la mejor calificación que le pueden dar a un funcionario que no quiere los electores. Igual Laura, pues también tiene sus... Laura Fernández, efectivamente. Puerto Morelos y tampoco fue reelegida precisamente porque... Fíjate que ella sí fue reelecta pero salió con el señalamiento. Pero salió... Con el señalamiento. Sí, ella lanzó dos periodos. La Auditoría Superior del Estado tiene una inversión sobre ella. Así es. Por más de 92 millones de pesos. Sí, porque muchas obras públicas que se quisieron hacer o que ella supuestamente iba a hacer... No, utilizó dinero de la Federación para gastos que no tenían nada que ver con lo que estaban destinados. Y además dejó de pagar el IMSS y el Infonavir, hasta donde tengo entendido, que sí se lo cobró a los trabajadores. Sí, se lo descontó, se lo descontó la nómina, pero no se lo... Nunca llegó a su lugar. Y no hay que olvidar las denuncias que hizo Tirso Esquivel cuando era candidato, donde la acusó directamente de coludirse con la mafia rusa. O sea, en fin, yo creo que el debate pudo haber sido más interesante, más sustancioso, no solamente por las propuestas, sino también porque unos a otros juzguen. Pero además te voy a decir una cosa, se puede hacer de manera muy respetuosa, no necesariamente se tiene que hacer de forma burda como se ve comúnmente en los debates. Por ejemplo, los debates presidenciales del 2018, pues fueron prácticamente una parodia, fueron una caricatura, o sea, la famosa cartera que agarró AMLO, ¿te acuerdas? Y se guardó, y Canalla Canallín y todo eso, o sea, eso es un talk show. No tienes que convertirlo en un talk show cuando tienes elementos suficientes y argumentos para poder señalar, ¿no? Y yo creo que Leslie pudo haber aprovechado más este debate. Digo, lo hizo bien, pero lo pudo haber aprovechado más, repito, sin necesidad de llegar a la ofensa. Lo pudo haber hecho muy simple y muy sencillo. O sea, hasta hace unos meses, ni siquiera un año, bueno, sí, un año también, hasta hace un año, Laura Fernández, José Luis Pech y el propio Nibardo, hablaban maravillas de Mara. No, por supuesto, por supuesto. O sea, decía que era prácticamente la Mesías que Dios había mandado a Cancún. Y Leslie pudo haberlo señalado, y te repito, de forma respetuosa, y eso hubiera dado una nota impresionante para todos los medios de comunicación y le hubiera ayudado mucho para que ella ascendiera. Y fíjate que no se mete en problemas. Ella solamente hace un cuestionamiento válido que puede significarle un ascenso en las preferencias electorales. Eso hablamos cuando te comentamos que tienes que ser muy arrojados. O sea, digo, con respeto puedes encarar a tus contendientes y decirles lo que bien dice Jonathan. El año pasado andabas sin las campañas de esa y la andabas aplaudiendo, que la mejor le levantaba la mano y hoy hablas que no es la adecuada. ¿Qué pasó? En un año no puedes cambiar tu percepción. ¿Te acuerdas que a Leobardo, cuando le entrevistamos al líder del PRD, cuando le preguntamos si hace un mes era del verde ecologista, y acaba de hacerse en el momento el verde ecologista, que tiene la mafia del poder, y no sé qué, y hoy tu candidata no puede cambiar la mentalidad de una persona en un mes. Así es. Efectivamente. Pero bueno, así se las gastan, ¿no? O sea, los partidos políticos siempre han sido así. Los personajes políticos siempre han sido así. Pero hay que ser muy claros que para eso estamos los medios de comunicación, para subrayar este tipo de hechos y que el lector no se deje engañar. Hay que ver cómo van a ofrecer las disculpas públicas. No, y hay que mencionar que los magistrados, no todos estuvieron de acuerdo. Hubo un debate entre ellos. Hubo un debate muy interesante entre ellos. Dos de los magistrados, la magistrada Claudia Carrillo y Carlos Vivas, Fueron los que fallaron en contra de Laura, y pues el presidente, que es Sergio Aviles, fue el que estuvo a favor, o sea, en contra, pues, que se amonestara. Hay que decir que además, a pesar de que Yenzuni y Martínez es una política cuestionada, muy cuestionada en su municipio porque esperaban más de ella, por lo menos los electores, lleva dos ganadas. No, claro, de dos. Ya se conoce el procedimiento del candidato. Tumbó a Luis Gamero de la candidatura a la presidencia municipal y se quedó ella. Y ahora está a punto de tumbar a Laura. Lo que pasa es que yo creo que... Ahí cuestiona mucho al Teclo, que si fue muy tibio, con esa resolución. Mira, y ahí entra entonces el análisis de fondo, ¿no? Ya hablamos de los superficiales, de lo que todo el mundo habla y todo. Y ya me das pie al análisis de fondo. Siempre hemos hablado de cómo se manejan las élites políticas. Y aquí subrayo, Laura Fernández fue enviada a ser candidata a gobernadora por el PAN-PRD para poder desplazar a Roberto Palazuelos. Ese es un hecho. A José Luis Pech prácticamente le hicieron lo mismo. Tenían que darle una opción a Movimiento Ciudadano para que pudieran hacer a un lado a Roberto Palazuelos. No le han cerrado la puerta. Pero es un maneje de la élite política muy perverso que no se puede comprobar ni se puede palpar porque es algo muy discreto. Entonces, ¿qué sucede? No pueden tumbar de la candidatura a la gubernatura a Laura Fernández. ¿Por qué no la pueden tumbar? Porque entonces se pierde la legitimidad de esta elección. Hoy por hoy Mara Lezama va muy por encima de todos. Aunque él compre en otras encuestas y diga que Laura va cerca de Mara. No, pero Laura representa el fiel de la balanza para que esta elección sea legítima. Claro. Para que esta elección en donde Mara Lezama va a ganar seguramente pueda ganar con el reconocimiento público. Si tumban a Laura Fernández, no tiene competencia. ¿Por qué? Porque José Luis Pech realmente es el peor opositor que tiene Mara Lezama. Peor. Por muchas razones. No tiene ingenio, no tiene la suficiente... No sé si capacidad, porque él es muy intelectual y académico, pero la política es otra cosa. Pero definitivamente es la peor decepción que ha tenido Movimiento Ciudadano en Quintana Roo como candidato. ¿Y es un hombre experimentado? Por supuesto que es un hombre experimentado, pero académicamente. Es muy cuadrado él. ¿Y corre el riesgo Movimiento Ciudadano de perder su registro? Porque si no llega a 3... Yo no creo que lo pierda. Es más fácil que lo pierda Movimiento Auténtico Social o el PRD. O el PRD. O el PRD. Sí, pero no creo que lo pierda. Pero sin duda la élite política no va a sacar de la jugada a Laura Fernández. La va a dejar que continúe. Tienen que ganar o prever que en las listas plurinominales de los 10 diputados que se eligen de manera plurinominal, pues queden algunos del PAN por lo menos. Y para que eso suceda necesitan mantener a su candidata. Porque ya ha habido otras elecciones en donde todo se viene abajo cuando no se cuida bien la estrategia electoral. No vayámonos muy lejos, ¿no? Cuando encarcelan a Greg Sánchez y queda a Gerardo Mora como su suplente. En esta elección del 2010, si no me equivoco. Entonces, ¿cuáles fueron? ¿2016, no? 2006. ¿Feliz? No, no, Félix compitió contra Chacho y contra Adi y Joaquín. ¿Fue en la elección del 2010? Bueno, en fin, total que no la pueden sacar de la jugada, necesitan obviamente que el Congreso esté equilibrado. Hay aliados de la élite política en todos los partidos políticos, eso lo sabemos perfectamente. Y cuando hablo de la élite política, obviamente estamos hablando de muchos actores o de algunos actores en particular que son los que rigen cómo se va a llevar efecto este nuevo gobierno, ¿no? Sí. Obviamente uno de ellos es Jorge Emilio González Martínez, ¿no? En fin, que no la van a sacar de la jugada, difícilmente veo que la saquen de la jugada. Estaría muy interesante. Yo digo, para ella, yo creo que es peor dar esta disculpa pública que la hayan bajado. Que la bajaron. Claro, es que Laura Fernández va de humillación tras humillación tras humillación y se lo merece, aunque obviamente no la van a dejar desamparada. Finalmente ella va a volver a cobrar esa factura en un futuro. O sea, si ella continúa, yo no dudo que pueda ser candidata a senadora en el 2024. Efectivamente es diputada, recordemos que pidió licencia exactamente el día 5 de junio. Y empieza el día 6. Y el día 6 empieza su chapa. Por eso ella regresa a la Diputación Federal y probablemente, en premio a estas humillaciones que, aunque se las merecía, de todas maneras las está viviendo, le van a dar una candidatura al Senado en el 2024 con posibilidades de ganar. Y no pierde nada. Finalmente ella ha ganado mucho. Ah, no, por supuesto, si ella empezó en política en el 2009, ha estado 20 años. No, ella empezó en 1997 en la campaña de Adi Joaquín. Luego entró a la campaña de Magalia Chacha, en 1999. Y ahí, bueno, ya empezó a crecer como directora de Relaciones Públicas y Turismo. Y ya un cargo administrativo, ¿no? Pero que se movió bastante bien, literalmente hablando, para poder obtener de pronto una candidatura a diputada. Y fue candidata a diputada por el décimo distrito, el antiguo décimo distrito. El antiguo décimo distrito. A ver qué pasa en los próximos días. ¿Qué día va a atreverse a pedirle discrimpas? Porque digo, va a ser un medio de comunicación o redes sociales. Vaya, ya no sabemos hasta un momento, tampoco se ha hecho referencia. Ella, ella, a esa monetación que le hizo el TECRO. El PAN ya ha hecho... Sí, este, Faustino. Faustino es otro títere que nada más habla. Habla. Claro, que la falta de libertad de expresión y que los jueces, los magistrados no fueron totalmente imparciales. Pero todo es un show, todo es un show de la política que se tiene que hacer de esa manera para que se crea, claro. Claro, si no, no se puede creer. Tiene que haber debate, tiene que haber polémica y darle de alguna forma a los periodistas, o sea, a la prensa y a los ciudadanos, la idea que ellos quieren que creas. Claro, que entiendan que si hay un pleito contra ella, que lo están humillando. Y como bien dice Jonathan, es para que al final de cuentas, esta que es maravillada, pues sí hubo una disputa por el poder ejecutivo. Pero realmente es para avalarlo. Sin duda. Ahora, vamos a cerrar este ciclo del desayuno. Desayuno, sí. Está buenísima la cochinita. ¿Dónde la compraste? Con el mi amor. ¡Ah! A ver si no es de perro la cochinita. Es que para que usted sepa mi amor, le dicen a un señor que vende cochinita aquí en Cancún, entre la ruta 4, bueno, en la meresquilla de la ruta 5, con la primera entrada de la región 94. Ese señor hace algunos años, se pelea con su esposa, digo, supongo que ya no es su esposa, y se pelea con su ex esposa, y lo denuncia a la fiscalía, y cuando la entrevistan y todo, creo que hasta lo apresaron a él, ¿no? Sí, sí, claro. Ella lo acusa de que hacía, este, no hacía cochinita, que hacía la cochinita con carne de perro. Sí, sí, me trascendía. Y es muy famoso él, desde mucho antes, muy famoso, y todavía sigue teniendo mucha gente, aunque ya no como antes, ¿no? Todos los días están las filas comprando gente, y ya se amplió su negocio. Ah, ¿sí? Ah, bueno, es que yo la última vez que pasé yo no lo vi ya tan saturado, pero hacen unas tostadas también. Hoy comenzamos cochinita de perro. No, no, no. Cochiperro. Cochiperro. Es cochiperro. Está muy rico. Ah, está buenísimo. Bueno, vamos a hacer una opinión así rápidamente, ¿ok? Nibardo, ¿cómo han configurado su campaña? Mira, Nibardo, hace poco salió... Nibardo Mena, del Movimiento Auténtico Social. Salió diciendo que no estaba invirtiéndole en las redes, que no estaba gastando ni un peso en publicidad, y el día del debate demostró todo lo contrario. Sí, claro, tiene muchos bots. Muchos bots comentando, pero así desmedidamente durante casi las dos horas, y poquito que duró el debate, más de mil comentarios son perfiles de Facebook que se crean falsamente, o sea, no son gente real, ¿no? Entonces se está haciendo una campaña muy gris, muy apagada, no se ve en las calles. Dicen que le va a invertir a última hora en la estructura, y ahí quien se está llevando la lana, la ganona de todo es la siempre bien colmilluda Cecilia Loría. Ah, no, claro. Ella es la que se está llevando el billetote. No da pasos iguales. Sí, y siquiera ha faltado a Nibardo, o le faltó decir que fue presidente municipal, no hizo bien las cosas de Názaro Cárdenas, y la razón por la que no fue reelecto fue esa. Pero su campaña, ¿cómo la ves? En su campaña, gris, yo lo veo muy gris. Habla mucho de lo que ha hecho con sus amigos de Nibardo, y la forma en que gobernó. Lázaro Cárdenas quiso un hospital, que es lo mismo va a hacer a nivel de Quintana Roo, digamos una tarjeta... La buena. La buena. Ah, sí, que es falsa, además. Y le compromete a dar a los quintanarroenses de ganar alimentos básicos. Una canasta básica. En fin, son como patadas de ahogados, ¿no? Comprometerte a dar... Pues es un fraude, prácticamente, es un fraude porque estás tratando de comprar el voto antes de... Exactamente. Tú le das una tarjeta de débito a una persona sin fondos, y le dices, mira, si yo llego a hacer, le voy a poner dinero. O sea, estás generando, con engaño, una esperanza, y al mismo tiempo estás coaccionando al voto. Eso, digo, yo supongo que tampoco lo han de denunciar, porque si lo denuncian, esto sí le cuesta la candidatura. Pero... En su momento no hice el verde, ¿no? En el verde tuve representar las tarjetas. No ahorita. Ah, bueno, sí, en las elecciones pasadas. Las famosas parquetas de Soriana. Exactamente. Cuando de ganar me iban a cambiar, cuando se abarrotaban las dos sorianas y todo. Entonces no es nuevo. Pero sí, es gris la campaña de Nibardo. Yo no le veo ninguna posibilidad, ¿no? O sea, he estado muy en el centro, que en el norte no ha venido mucho. Se ha dedicado más en la zona maya. Sí. Que es Carrillo, Puerto José María. Porque es donde tiene... Su fuerza. Su fuerza, sus militares. Y aquí en Cancún, le decía, no te preocupes, aquí tenemos la estructura bien formada, con mi amigo Carlos Conde, y tú nada más paga. Nosotros hacemos la chamba. Y obviamente, Cecilia, uno para ti, uno para mí, y otro para mí. Claro, claro. Sí, no, Cecilia, ¿verdad? Porque Cecilia se ha estado moviendo, ha estado visitando a líderes de Morena en la Fede de México, visitó a unos diputados. Cecilia es... Es así. Bueno, vamos con un hombre y una mujer, Leslie Hendricks. Leslie ha estado muy movida, se está... Ella sí ha recorrido casi todo el estado, o sea, se le ha visto en Cozumel, en... ¿En todos los municipios? Sí, en todos los municipios prácticamente, con gente. Se le ve a ella mucha frescura en su campaña. Obviamente, todavía le falta un poco de... De modificar lo que... Lo tradicional, pues. Pero ha levantado bastante... Digo, a preistas que ya no participaban. Yo los he estado viendo en sus eventos, en sus caminatas y todo. He estado viendo a preistas que hay... Yo ya no veía que estuvieran participando, más ni siquiera en ningún partido político. Y ahora está muy... Y ahora está jalando a ella esa... O sea, es una campaña muy fresca. Mira, por eso es una chava fresca, como dice, como una experiencia. Tiene experiencia, tiene más de 20 años trabajando en el libro público. No se le conocen negativos a esa persona. Es muy valiente. Muy valiente porque dice, yo soy... Yo puedo ser la figura del PRI. Con todo lo que trae el PRI encima y salir adelante y decir, mira, hay que cambiar las cosas. Y lo decía en la conferencia de prensa. Hace algunas elecciones, en el 2015, 2018, que participó ahí, dice, no nos abrían la puerta los del PRI. Ahora nos abran la puerta, nos están escuchando. Porque están viendo que la promesa de transformación y el cambio no existe. Veamos... Mira, tiene mucho que ver también... Eso lo enseñamos en programación neurolingüística. Tiene mucho que ver la personalidad con la que tú llegas. Entonces, si llega un candidato que a todas luces la gente puede percibir, porque la energía existe, obviamente. Perciben su energía, coacción, falsedad, simulación. A veces lo escuchan y al darse la vuelta hasta le mientan la madre, ¿no? Y a muchos no les abren la puerta. A muchos no les abren la puerta. Pero, pero, Leslie, desde un principio se te acerca a ti y genera buena vibra. Eso le ha ayudado bastante. Sí, le han abierto puertas, le han escuchado sus propuestas. Y está pensando en las mujeres, de las mamas de casa, en los trabajadores, en los jóvenes. Ha propuesto de que llegar a la gobernatoria le da mucho plata a las mujeres. Sobre todo el programa de escuela de tiempo completo que dice que ha afectado a las familias. Tendrías que invertir en Quintana Roo para hacer ese programa para beneficios de los jóvenes y de las mamas de casa. Yo creo que está pensando ella en mejorar Quintana Roo, pero sobre todo ese flagelo de seguridad que nos está vasallando. Ya está pensando con el, si no te cuido, te pago. Ya se dio con, recordemos que en su momento, Rolando Zapata, el gobernador de Yucatán, fue un excelente... Con respecto a la seguridad, Yucatán fue uno de los estados con menos problemas a nivel nacional, igual que Campeche. Y Campeche, que es uno de los dos estados de la península de Yucatán, que tienen menos problemas con la seguridad. Entonces, si se han aliado con Leslie, bien podrían ser aliados perfectos, ¿no? Porque la verdad, toda la experiencia y todo. Claro, claro. José Luis Pech. Vamos siempre, primero por las labas, ¿no? Pues una campaña que se ha dedicado a la guerra sucia. O sea, todo su enfoque. Y cada vez que sale es de manera agresiva y ofensiva. Yo creo que está enamorado de Mara. Es una posibilidad, ¿no? Puede ser. Por otra parte, cuando no sale agrediendo a Mara, sale hablando, por ejemplo, como lo que hizo con el Día del Albañil. Ah, sí, qué regalas. Tienes afortunadas declaraciones. O sea, cada vez que abre la boca es para hundirse más. Porque es lo que digo, él es académico, él es intelectual. Digo, tendrá algo de intelectual, ¿no? Pero no es político, no tiene la sensibilidad política. Mira, yo lo he tratado personalmente. Una vez llegué a los tacos chancay y él estaba ahí. Y yo me acerqué a saludarlo. Porque además tenía en mente una duda. Y le iba a hacer la pregunta. Oiga, le quiero preguntar algo. Jonathan, estoy desayunando. Déjame desayunar, por favor. Así de grosero y de pedante. Y yo me sonreí. Le dije, ok. Me di media vuelta y me fui a mi mesa. O sea, así es José Luis Peche. Es intolerante, inflexible, insensible. O sea, ¿cómo puedes ganar una elección así? Recordemos que él fue candidato a gobernador en el 2016. Claro, claro. Y... ¿Y esa experiencia? No, 2016. Sí, 2016. Sí, 2016. Por Morena. Sí, por Morena. ¿Y cómo fue su campaña? Igual que ahorita. Igual que ahorita. Gris, completamente gris. O sea, los votos que obtuvo fue por AMLO, nada más. Exactamente. Y recordemos que el mismo día que pidió licencia en la Cámara de Senadores, igual hizo su escándalo bajando, insultando a los reporteros. Sí. O sea, ha ido... De... Y eso viene de decir que no va a... A la zona maya que la gente vende los votos. Claro. Y eso de que es incorruptible, eso es mentira. Porque, digo, no tengo las evidencias, pero sí tengo la información de que él se sentaba a negociar como representante de Morena y de AMLO en Quintana Roo, por lo menos en la elección del 2018 lo hizo. Él, este, se sentó a negociar qué municipios iban a ser de Morena y cuáles no. Bueno, o sea, está... Con representantes fundamentales del panismo y periodismo de Quintana Roo. Y eso se señaló. Está diciendo por ahí que él va... Él vendió... A vender su... Él vendió solidaridad. La verdad es que Laura Bernstein, acuérdate que ganó por una... Sí, un mínimo de margen. Un mínimo de margen. Pero él ya había vendido solidaridad para que se religiera Cristina Torres. Y él lo sabe. Por eso le dieron la espalda. Por eso cuando él quería ser candidato a gobernador por Morena, pues obviamente las Bernstein se dijeron vete por un tubo, eres un traidor. Y los mismos consejeros de Movimiento Ciudadano no están confiando en él. No, no, no. Están pensando que pueden traicionarlos en el último momento. Sí, porque se están manejando... No, no, él no tiene... Mira, veamos la foto donde le están levantando la mano y le están dando su constancia como candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano. Al lado de él estaba el fundador y líder moral del Movimiento Ciudadano a nivel nacional, Dante Delgado Ranauro. ¿Tú le ves la cara a Dante? Así como, no tengo otra opción. Así es, él estaba... Sí, sí, sí. O sea, una cara de enojo, de decepción, de quítenme este pendejo de lado, no sé. Algo así. O sea, porque él sabía, Dante sabía, que tuvo la oportunidad de ganar Quintana Roo. Sí, claro, claro. Pero obviamente, como vuelvo a arrepentirte, las élites políticas son las que mueven el pandero. Y Dante Delgado es parte de eso. Claro. Entonces tuvo que ceder Quintana Roo. Y seguramente le va a seguir yendo bien. Porque Movimiento Ciudadano es un partido fresco. Sí, no, y ha agarrado mucha fuerza. Sí. Y tiene Monterrey, tiene Nuevo León. Que también no le está yendo muy bien en Nuevo León. Ahora con lo de... Con Samuel, pero... Con Samuel y el caso de esta niña de Lani, ¿verdad? Sí. De Bani. Viste, hay un video por ahí donde... Este... El presidente municipal de Apodaca. Creo que era un estadio, no sé qué era. Estaba muy lleno, estaba atiborrado de gente. Y presenta con orgullo a su amigo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Y mentadas de madre, abucheos, gritos. Algo que... Sí, que no se fija. Que solo lo vimos aquí. Aquí lo hemos visto en el periodo de Hendrix. Aquí, Hendrix Díaz. A él le tocó varios abucheos en el Congreso. En el Congreso. En el Congreso, en el pleno del Congreso. En la inauguración de la sociedad, hace tres o cuatro temporadas de béisbol. Ah, sí, también. Creo que los tigres. Eran los tigres. De los tigres, sí. Pero yo creo que los tigres, no sé qué fue. Una abucheos así cañón. A ver, no creo que con él todavía estaban los langosteros. No, fue tigres. Eran tigres ya. Langosteros tuvimos dos o tres años solamente. Los tigres ya tienen ocho años, once años. Ocho o cinco años de tierra. Pero sí, raro, pero sí se había visto en Quintana. Pero recientemente, como bien dices, allá en Capodaca. Sí, cuando pasa eso, la verdad es que... Es el hastío de la población. Es que, mira, dicen que Samuel García ganó por su mujer. Y sí es verdad. Por la influencia. Por la influencia. Es la influencia. La influencia en Reyes. Y ahí me recuerda, ahora que dije eso, que me perdone la ciencia. Ahí me recuerda cuando vino una vez Porfirio Muñoz Ledo a Quintana Roo. Pero, este, creo que sí fue Porfirio o fue Fernández Noroña. Uno de los dos. Que dijo que lo único bueno que tenía Greg Sánchez era su esposa. Es arriba, ¿qué recuerda esa frase? Digo, no es mi afán burlarme, simplemente estoy recordando cosas que han sucedido en este ámbito político. Y bueno. En fin, nos queda Laura Fernández. Laura Fernández. No, las damas. Pues también una campaña muy dedicada a la guerra sucia, desde que amenaza y dice que Mara Marita, como le dice. Sí, ese video, que no le quedaba. No le quedó incluso, ni siquiera supo actuar bien el video. Y si le miras el rostro, o sea, lo que dice no lo siente, sino que... Mara Marita. Perdóname, pero tanto, ¿qué decir? Así, más prácticamente. Entonces, algo también totalmente dedicado a la guerra sucia, insegura ella misma cuando habla en público y cuando tiene que exponer algo, no está segura de lo que está diciendo. Sí. Entonces, también totalmente apagada su campaña, la gente no la quiere, ni siquiera ha visitado Puerto Morelos. Ni lo va a visitar. Ni lo va a visitar, o sea, ¿y por qué? Porque pues sabe bien lo que hizo y lo que tiene pendiente allá. Entonces, una gobernadora que se esconde de un municipio, no. Pues es que si no la van a correr como a Susana Hurtado. Como a Susana en la 103 Cahuibas. Pues sí que le echaron huevos. Y según, yo leí por ahí a Román Trejo, un periodista del sur de Quintana Roo, yo leí por ahí que reiteradamente estaba diciendo que había perdido financiamiento, o sea, financieros. Los necesarios para poder cubrir una campaña y sobre todo una campaña de la gubernatura que es millonaria, ¿no? Y me di a la tarea de preguntar, ahí con algunos cercanos a Laura Fernández y efectivamente sí. Hay una escasez de dinero y Laura no quiere ponerle su dinero. Ella tiene amasado una buena lana de tantos años. Ella y su esposo es millonario. Claro. Se la está guardando para su retiro. No, pero bueno. Luego las falsas promesas que está haciendo. Promete que de llegar a la gubernatura va a pavimentar la avenida Colosio. Dice, espérame ya. Eso ya está presupuestado. Dice, te voy a dar el seguro popular a nivel estatal. Espérame, si no le pagaste a LIMS a tus trabajadores en 5, ¿cómo prometes a los Quintana Roo? ¿Cómo vas a dar el seguro popular? Sí, sí, sí. Pues es lo mismo de siempre. Las promesas de campaña. Exacto. Sí, sí, sí. Qué bueno que hay en los incautos, hay mucha gente ingenua que desafortunadamente les cree. Les cree. Y que pues seguramente van a votar. Ya veremos el 5 de junio. Mara, les amo. Pues su campaña ha sido también muy movida. Mucha gente donde llega... Muy al estilo del viejo PRI, ¿verdad? Ajá, pero donde llega su explosión de personas, las le gritan, o sea, la aclaman. La jalan. Sí, o sea, tiene mucha gente, mucha gente que ahora sí se ve que no son acarreados, porque en otros tiempos a lo mejor sí se veía. Pero ahorita no, ahorita donde llega rompe plaza y se llena el lugar. Y todo el mundo quiere estar con ella y los políticos que son de otros partidos y que no pueden salir con ella piden reuniones secretas. Las secretas, más que privadas, secretas. Y sí, sí se ve mucho la efervescencia de la gente, ¿no? Sin duda alguna, el pasado domingo estuvo en la región 232, estaba a reventar un pequeño parque, rebosaba el parque prácticamente, estuvo Rufilio Escándome, el gobernador de Chiapas, estuvo el Capi Merino de Tabasco, el gobernador... Tiene mucho apoyo de muchos gobernadores. La gente aclamándola. Creo que hay mucha esperanza en Mara Lezama. La gente está convencida... Ella ha logrado lo que hizo Carlos Joaquín en el 2016. Ha logrado generar esperanza, ha logrado generar esa idea de que la cuarta transformación va a generar un cambio. Está generando muchas expectativas y sobre todo, obviamente, la gente le está respondiendo. Sin duda alguna. Digo que el domingo estuve allá en uno de sus mítines en la 2.32 y estuvo a reventar la gente y llegaba caminando. Yo que llegaba caminando y en triciclos y... Ahora creo que el discurso también le hace falta mejorarlo, ¿no? A veces es muy repetitivo. Sí, sí, sí. Tiene que cambiar un poco el speech, ¿no? De dirigirse a la gente y porque ya hasta a veces comentan ya cámbiale al discurso, ¿no? Tiene que... Al rollo. La renovación del discurso. Pero quizás sea una estrategia, ¿no? De ir sembrando en el inconsciente esto, 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 esto. Entre más lo repitas, más la gente lo va creyendo. Digo, supongo que esa es una estrategia. Seguramente, digo, porque el speech que ha hecho casi siempre es lo mismo. Y luego plantea muy poco de sus proyectos. Porque no van a meterle más a sus proyectos. ¿Qué es lo que viene a llegar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer con la seguridad? Porque le reclaman la seguridad, pero como bien decía ese día en tu videocolumna, el mando único vino a dar trasez también. No vino a ayudar en nada, a abonar en nada. Y a lo mejor pasó desapercibido, pero yo dije claramente, el mando único, mejor dicho, el problema, la responsabilidad de la inseguridad en Cancún y en todos los municipios de Quintana Roo, recae principalmente en Alberto Capella. A él es al que deberían de llamar a rendir cuentas, pero Alberto Capella es parte de una élite de la seguridad nacional. Nacional. Es que ya va más allá. O sea, es amigo personal de Alfonso Durazo, en fin, muy difícilmente lo va a tocar. Muy difícilmente. Entonces, por eso, mira, tú te acordarás una entrevista que le hice al gobernador Carlos Joaquín en esa entrevista, en la última que le hice, yo lo cuestioné sobre Alberto Capella y el gobernador dijo claramente, mira, pueden decir esto, el otro, aquello, pero yo consulté con el Secretario Federal de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, y él me lo recomendó. Entonces, digo, la máxima autoridad en prevención y seguridad pública que te recomiende y que además palomé al Secretario Federal de Seguridad Pública, tú como autoridad estatal tienes de alguna manera que darle cierto respeto a eso, ¿no? Entonces, yo considero que más allá de los partidos políticos y los responsables son Alberto Capella y su grupo de policías, entre ellos el que está actualmente. Y su quiroga. Porque igual la gente que trajo no trajo poca gente es cuando vino a la gente. Trajo muchísimas gracias. No es que era parte del batallón. Muchísimo. Pero bueno, ya para culminar, las encuestas reales, yo vi la última encuesta de la Secretaría de Gobernación que son encuestas que no se publican y el grado, mejor dicho, el porcentaje, el porcentaje de gente indecisa que vienen siendo también a veces los que se abstienen, o sea, no solamente no saben por quién votar, sino que muchas veces no quieren votar. No votar. Este, es muy alto. Incluso rebasa a Mara Lezama. Este, o sea, Morena, esa coalición, ¿no? Es muy alto. Por esa razón, mira, yo me acuerdo muy bien en el 2016, Carlos Joaquín era el candidato de Pan Perredero. Él hacía eventos masivos, pero se la pasó mucho tiempo sentado, comiendo tranquilamente, cenando, y por varias horas en el restaurante Bandoneón aquí en Cancún. Y lo veías con una calma y una tranquilidad. que tú decías, él no va a perder. Porque Mauricio Góngora, que era el candidato del PRI, andaba por todos lados y caminaba, y caminaba, y caminaba, y caminaba, y en fin. Y él sentado ahí en Bandoneón como si nada. Él sabía que ya estaba todo preparado para que incluso una gran parte de la estructura del PRI, que entre otros personajes se la vendió, este, el que fue opositor interno de Mauricio Góngora, el más fuerte, a Carlos Joaquín, o se la regaló, no sé, o se la intercambió. Se la intercambió. Él sabía que con eso iba a ganar. Y que además ya había generado una gran ola de esperanza entre los electores, que obviamente el resultado fue tener una votación impresionante. En el caso de Mara no puede ser así. Mara va por encima de todos los demás candidatos y partidos, va muy arriba. Pero los, 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 o sea, qué bueno, fue bueno fuera que todos los indecisos sean abstemios, porque entonces gana seguramente. Pero si a la hora de la votación estos indecisos, que no son abstemios, deciden votar, entonces no se puede saber, eso es totalmente difícil de saber, no se puede saber cómo se van a repartir en los electores entre estos cinco candidatos. Podría ser, por eso ella está generando esta sinergia de, de que yo soy la más fuerte, de que yo soy la que más prefiere el elector, de que yo soy la, la, la que realmente te va a cumplir. Para que estos indecisos a la hora de la votación se vayan con ella. No tengan duda. Voten por ella, voten por Morena. Tiene ciertos problemas ahí, muy grandes, porque metió gente indeseable, que supongo que tuvo que negociar así, que de alguna manera le podrían restar votos, pero si te das cuenta, otra de las estrategias precisamente de esa gente indeseable es, tú vas a ser candidato, pero no hagas campaña. O sea, un espectacular, por ejemplo, que puso un opositor de ella en la elección pasada, en el 2021, causó mucha polémica, pero solamente entre la clase política y entre la clase periodística. O sea, te imaginas que se ponga a hacer campaña, en lugar de sumarle le va a restar. Entonces, están cuidando mucho ese tipo de detalles y lo que está haciendo Mara es no sentarse en sus laureles, como se dice en la frase en el argot político o social, no sentarse en sus laureles, está haciendo campaña muy fuerte, están cuidando todos los frentes y las espaldas también, porque obviamente... Y ahora se está también manejando esto del cuadro en blanco donde están queriendo por ejemplo Pacuayala que quiere que pongan su nombre como candidato independiente, o sea, como independiente para que si la gente todos estos indecisos que no quiere ninguno de estos salga en este cuadro exactamente son estrategias muy chingonas pues muchas gracias ya nos llenamos tres taquitos mejor mi yo ya nos llenamos muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y pues vamos a seguir haciendo este tipo de desayunos de aquí hasta el 5 de junio hasta la próxima pero corta Chau 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 Chau